¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, el día de hoy estoy muy contenta de estar acá en un vídeo más con ustedes y como pueden ver, estamos en mi baño, no tenemos ni una gotica de maquillaje porque vamos a estar hablando del cuidado de la piel cuáles son esos productos que yo realmente amo, nada patrocinado, igual las cosas patrocinadas nunca son mentira en mis redes sociales, pero el día de hoy les voy a compartir cuáles son los productos que yo uso, cómo los uso y cuándo los uso así que si quieren todos los consejitos de cuidado de la piel para que tenga una piel súper hidratada, glowy y así clarita quedan subiendo este vídeo hasta el final, pero antes suscríbete para que seas parte de esta familia hermosa y abrícele a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo hago un nuevo vídeo y ahora sí vamos a prender estas luces y vamos a pasar a nuestro producto número uno ¿Qué uso en la mañana? Les cuento chicos, lo primero que hago es lavarme el rostro, uso este limpiador que es de CBD de Dermade que me gusta mucho porque siento que me deja la piel súper limpia pero al mismo tiempo suavecita no me deja la piel mega seca sino siento que la piel queda súper suavecita y es como que desestresante y me gusta bastante, este es el que estoy usando en estos momentos, lo tengo en la ducha y tengo otro acá en el lavamanos para cuando me toca lavarme la cara fuera de la ducha entonces tengo este limpiador, es el que estoy usando y lo amo luego de lavar mi rostro me he hecho estas gotitas que son de la marca Lumify que siento que te dejan el ojito como que limpiecito y al mismo tiempo como que blanquito siento que es bien refrescante para los ojos luego paso a mi crema hidratante que estoy usando esta que se llama Hello Results de It Cosmetics que me gusta mucho porque en la mañana, esta no la uso en la noche en la mañana yo me he hecho esta cremita y literal no me tengo que poner suerito entonces ya me pongo suerito en la noche y es como un paso menos y puedo hacer una rutina aún más rápida que siento que es súper conveniente para mamás me he hecho la cremita de It Cosmetics que siento que es súper buena dice que no aplicar en el área de los ojos ni en los lábios entonces mantenemos todo como en las afueras del rostro esta cremita tiene retinol y siento que ayuda mucho a mejorar la apariencia de la piel la textura de la piel y como las manchitas oscuras también previene arrugas y te ayuda a mejorar la apariencia de las líneas de expresión luego paso a usar esta crema de ojos que se llama Confidence in an Eye Cream y miren chicos, esto casi se me acaba yo siento que esta cremita es súper súper buena para el contorno de los ojos siento que esta cremita de ojos es súper súper hidratante para el área del contorno de los ojos y siempre me gusta aplicar esa cremita con el dedito de la línea luego me aplico un protector solar este es de la marca Supergoop es un protector solar de 50 y se llama Glow Oil porque a mí me encanta que la piel no me quede mate si no me quede glowy lo que hago es con este spray me echo tres sprays en la mano y así me aplico mi protector solar entonces me gusta este porque no te queda la cara blanca ya saben que yo soy morenita entonces uy no, no queremos esa cosa blanca de protector solar que a veces dejan otros protectores solares entonces por eso amo, amo, amo este y lo que me queda siempre me lo echo como en mis manos o en el cuello amo usar chicos sprays como para echarme en el rostro tengo dos aquí que son mis favoritos uno de Dermi, que es hidratante, tiene ácido albónico y tiene agua de rosas ese siento que es súper refrescante que me lo puedo echar varias veces porque no tiene ingredientes como que demasiado demasiado fuertes entonces puedo liberar hasta tenerlo en la cartera y puedo refrescarme durante el día tengo otro que es de Wildcat que es una marca de skin care que tiene CVV este es un spray de electrolitos tiene agua de coco y siento que es como diferente a este por más que los dos son spray porque este tiene CVV y al mismo tiempo siento que me relaja mucho entonces yo la mayoría de tiempo uso este en el día y uso este en la noche antes de dormir y así mi piel queda hidratada y al mismo tiempo como que relajadita por eso tengo dos usamos el Dermi en la noche cuando no uso la crema de It Cosmetics uso este suero de Lancome que es el Advanced Genifique que siento que también hidrata mucho la piel y siempre es importante como tener productos hidratantes en la noche para que mientras estemos durmiendo nuestra piel esté absorbiendo como todos esos productos así que este es un producto que si mi crema ya incluye el suero no lo usaría en la mañana pero si lo usaría en la noche tengo este bálsamo labial que es de la marca Lano Lips que es 101.0 y este me gusta porque lo uso siempre en la boca este lo tenía justo antes de empezar a grabar el video es 100% natural y siento que me hidrata mucho la piel en la noche cuando uso el suerito de Lancome uso esta crema de Dermi que es la de CVV que es igual al limpiador que estoy usando esta es como la crema de la misma gama de la misma colección y esta es una cremita de CD que me gusta hacerla en la noche siento que es como súper calmante relajante y me gusta hidrata bastante bien de aceites tengo dos aceites tengo uno de Dermi que es el Radiant Glow Face Oil este me gusta muchísimo y este también a veces los rotos porque la verdad me gustan bastante los productos de Honest Beauty para el cuidado de la piel entonces como que a veces uso el Dermi y a veces uso este y siento que la verdad los dos me gustan bastante hoy no me voy a poner ninguno de estos dos aceites porque usé el protector solar que te deja el efecto glowy como si te echaste alguno de estos aceites así que por eso no me voy a poner este cuando no uso ese protector solar estos son los aceites que yo uso así que nada por si quieren saberlo yo amo los aceites y en la noche le pongo uno de estos dos por acá tenemos una mascarilla esta es una mascarilla para que te la hagas una o dos veces a la semana y te ayude a exfoliar tu rostro te ayude a sacar todas las impurezas y también puedes usarla en las manos si tú sientes que la piel de las manos está como súper dura puedes usar esta mascarilla también en las manos y me gusta porque no hay que usarla como 20 minutos ni 20 minutos literal como solo 3 minutos entonces eso me gusta mucho de esta mascarilla tiene algas, tiene carbón esta me gusta mucho y también es de Dermay para quitarme el maquillaje en la noche uso el limpiador de Tatcha que la verdad es que no lo uso específicamente como para limpiar el rostro sino más como para quitarme el maquillaje y después me pongo el de Dermay y lo quita muy bien solo que a veces es como que un poquito costoso y donde no estoy usando el de Tatcha estoy usando mi aguita micelar de Garnier con vitamina C que es cierto que funciona súper bien también quita el maquillaje solo que cuando no tengo los algodoncitos o no tengo como que algo para usar esto uso el de Tatcha si no, siempre usará este pero la verdad esa es la razón por la cual tengo dos remodadores de maquillaje uso este y cuando ya no tengo un algodoncito uso el de Tatcha la verdad chicos esa es mi rutina esos son los productos que tengo acá en el baño hay otros productos que no mostré porque son para el cuidado del cabello pero los productos de cuidado para la piel que estoy usando en este momento y que llevo usando al menos por los últimos 5 meses son estos que están acá yo amo chicos probar productos nuevos así que si ven algo nuevo que van a probar en los próximos meses es porque a veces quiero ir rotando un poco los productos pero estos son los que me han llevado a tener una piel de la cual yo me siento súper orgullosa me siento feliz esto bueno siento que la piel se ve súper hidratada se ve glowy se ve cuidadita muchos de ustedes me estaban pidiendo por Instagram que les dijera ¿y qué es lo que realmente usas? ya varias veces he repetido esto chicos pero cuando yo hago algo patrocinado ustedes saben que yo no pongo cosas patrocinadas así que que todas las semanas y siempre trato de hacerlo con productos que yo amo y productos que yo uso y normalmente pido para probar las cosas por un tiempo antes de poder recomendarlo a ustedes es como mi regla nadie me dijo que tenía que ser así solo es la manera en que yo decido hacer mis patrocinios con marcas así se ve mi piel sin las luces para que ustedes vean en luz natural cómo se ve la piel siento que me han mejorado muchísimo las ojeritas siento que la verdad la piel se siente súper hidratada así que nada chicos mande un beso y eso es todo por el video de hoy chicos espero que lo hayan disfrutado fue un video un poco más informal en el baño literal lo quise grabar con mi celular dije voy a grabarlo antes de yo seguir con mi rutina que tengo que hacer en el día esto es lo que realmente me aplico y les cuento por qué uso otras cosas y siempre uso cosas distintas en la mañana y en la noche con diferentes propósitos en la noche no uso protector solar pero entonces sí uso mis asáticos en la noche uso un desmaquillante que yo no uso en la mañana y entonces así vamos como turnando las cosas pero espero que les haya gustado este video les dejo los nombres de los productos en la cajita de descripción regálame un like si te gustó este video si lo disfrutaste y no olvides suscribirte a este canal para que seas parte de esta familia hermosa y activar las notificaciones haciéndole click a la campanita nos vemos en este canal en un próximo video a cuidarse la piel chicos y a seguir por acá donde vamos a estar compartiendo nuestros consejos bye